Muy buenos días, Willy. Muchísimas gracias por esta gran oportunidad que me da de dirigirme a todos los televidentes de Telenor y a todos los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Duarte. Antes que nada, Willy, debo expresar desde mi corazón la inmensa gratitud que siento de tanto amor, tanto apoyo recibido de mi gente y tanto deseo que tienen los franco macorizanos, los duartianos, de que yo sea su representante en el Congreso. Con relación a la declaración de nuestro compañero Olmedo Cava, a quien respetamos como presidente de nuestro partido, le puedo decir a mi pueblo, a mi provincia, que puede estar totalmente tranquilo. Con relación a su hermano, es imposible que vaya a ocupar esa posición porque está prohibido constitucionalmente. En nuestra Constitución, en el artículo 38, dice claramente que se prohíbe a cualquier institución otorgar distinciones hereditarias. Los cargos no se heredan y no es simplemente por conciencia como la gente lo cree, está establecido en nuestra Constitución de la República Dominicana en su artículo 38. Con relación a eso, yo aquí estoy en mi hogar, agradecida, contenta y muy confiada, porque la luz de Dios nunca falla. Y yo sé que en este caso la justicia divina se va a manifestar y que ese deseo que tiene la gente de aquí, de San Francisco de Macoriz, va a ser una realidad. Yo creo en el cambio, como así creen todas las mujeres de nuestro partido a nivel nacional, la Federación Nacional de Mujeres Modernas, donde en una comunicación dirigida a la Dirección Ejecutiva Nacional, todas las mujeres a una sola voz, piden que se haga justicia llevándome a mí al Congreso. Porque es la única oportunidad que tiene nuestra provincia Duarte de tener una mujer en el Congreso. Y explican todas las razones en este documento de por qué debo ser yo la sustituta de Olmedo Cava en el Congreso. Esta carta está firmada desde la Presidenta de las Mujeres Modernas Nacional hasta la Secretaria de la Cámara de Diputados, que es la diputada de Santiago, y una representación de todas las mujeres del partido de la provincia Duarte, de cada demarcación por municipios. Aquí en el municipio de San Francisco de Macoriz, que es el cabecera por zonas, pero también una representante de las mujeres de cada municipio que compone nuestra provincia Duarte, como pueden ver, la firma. Pero también ustedes saben que la ciudadanía de San Francisco de Macoriz ha tomado este tema como suyo, y mucha gente me ha llamado dispuesto hasta hacer disturbio, salir a la calle a reclamar, y nosotros lo que le expresamos, si usted está de acuerdo con eso, apoye a las mujeres. Y más de mil personas firmaron apoyando esta comunicación, como la pueden ver. Pero claro, eso es lo justo, eso es lo correcto, eso es lo ético, tal y como lo expresa esta comunicación, donde los dirigentes de la provincia Duarte, los dirigentes que apoyan la democracia, le están dirigiendo una carta también a la Dirección Ejecutiva Nacional, donde claramente se unen a la comunicación de la Federación de las Mujeres Modernas, pero también se unen a la opinión de la directora de ética del gobierno y de nuestro partido, la doctora Milagro Ortiz Vos, donde dice que lo ético, lo justo, lo democrático, que seamos nosotros los que quedamos más cerca de la posición, que vayamos a esas curules. Esta carta, donde los representantes de las grandes mayorías de nuestro partido y de la sociedad, pero también de las grandes mayorías que apoyan la democracia, le envían esta carta al partido, a la Dirección Ejecutiva Nacional, uniéndose a esto. Esta carta fue firmada por una gran representación de los dirigentes de la Comisión Ejecutiva de aquí, de San Francisco de Macorís y de cada municipio de la provincia, una representación al igual que la Carta de las Mujeres, diciéndoles que en este caso nosotros somos un país democrático, pero también como partido nos definimos como un partido, una organización política democrática, y que lo único democrático es que sea yo la que ocupe esa curul, porque fui la única candidata del partido que fui a elecciones y no estoy en la curul. Pero que aparte de toda esa causa, también estos dirigentes, como las mujeres, le dicen al partido muchas razones más por las cuales debo ser yo. ¿El mensaje final, entonces, a la población? El mensaje final es que estén confiados en que nosotros, como PRM, que el gobierno de Luis Abinader, mi presidente, para el presidente que también trabajé, es un presidente que en su último discurso dijo claramente que su gobierno es un gobierno que va a respetar la ética, que va a respetar la transparencia. Por eso, en este momento, yo le digo que yo me siento que soy su diputada. Muchísimas gracias.